¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Rosale. Estoy súper feliz de estar otra semana aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un día muy bonito y bueno, como habrán visto en el título del día, hoy les voy a enseñar cómo hacer un pastel para tu mascota. Y también hoy día va a ser como un mini blog, no va a ser un blog, va a ser un mini blog del cumpleaños de Kronos y las cosas que le voy a hacer para su cumpleaños. En realidad no van a ser muchas cosas que le voy a hacer tampoco, o sea, es como que nada más le voy a decorar y la cosita y un poquito. Hoy cumple Kronos dos añitos de edad, el año pasado también le celebramos su cumpleaños, también le hicimos esa torta y le gustó muchísimo, así que pues hoy les voy a enseñar esta receta y espero que les guste. Primero vamos a empezar por las banderillas. Simplemente escribí las letras, aquí están todas las letras, el mes cumpleaños Kronos y las pinté como plumones. Las vamos a cortar. Miren, si ven, están los dos bien dormidos. Y todavía suspira, como para que no haga bulla. Tuve que salir, así que vamos a retomar de nuevo. Voy a empezar a hacer el pastel ahora mismo, ¿ok? En un bol vamos a agregar la harina, la avena, los huevos, vamos a revolver y luego agregamos la carne molida, el tocino y el yogur sin sabor. Ahora volvemos a remover todo hasta que quede homogéneo. En una bandeja vamos a agregar aceite, vamos a aceitarlo y agregamos toda nuestra mezcla. Los ingredientes se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Y ahora solamente lo metemos al horno y listo. Vamos a dejar que se cocine por unos 30 minutos a 180 grados, ¿ok? Vamos a ir chequeándola para ver si se ha cocinado o si todavía le falta un poquito. O sea, depende del horno de ustedes. Así que solo nos queda esperar. Mientras tanto vamos a seguir haciendo la decoración. Voy a inflar globos y algunas... Y voy a terminar de hacer las banderillas que no las termine de hacer. Así que vamos. Ya así nos quedó nuestro pastel. Lo voy a partir por la mitad y pongo la primera mitad y le echo una capa de queso crema. Y luego pongo la otra mitad del pastel encima. Y voy a cubrir todo el pastel con queso crema. Ahora vamos a echarle unas gotitas de colorante al queso crema para hacerlo de un color bonito. Lo ponemos en nuestra manga o en una bolsita y le hacemos un hueco. Y simplemente decoramos a nuestro gusto. Ponemos las velitas y listo, amigos. Ponemos las velitas y listo, amigos. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Si es que les gustó, no olviden regalarme un like. Suscribirse con el botoncito rojo de aquí abajo. Partiré este video con todos sus amigos por redes sociales. Ya saben, amigos, compartirlo. Y espero que dan esta linda torta y esta linda decoración para sus mascotas. La verdad, el pastel les encantó. Ahorita van a ver cuando lo parten. Van a ver que se lo van a comer todo. No olviden seguirnos por nuestra cuenta de Instagram que es rosalegion-51. Le vamos a estar subiendo las fotos del cumpleaños de Kronos. Y pues pónganme en los comentarios qué les pareció toda esta mini fiesta. Y bueno, amigos. ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal!